Autoridades de la Alcaldía de Itagüí y el área metropolitana aseguraron que es necesario realizar mantenimientos, rehabilitación, construcción y apertura de vías debido a su condición industrial y comercial en uso del servicio vehicular que circula en la ciudad. La ejecución de este proyecto brindará una conectividad vial directa y en condiciones óptimas con los municipios de Medellín, Envigado y Sabaneta, buscando mejorar el confort, beneficio para la comunidad y la seguridad vial. Las obras iniciarán a partir el próximo lunes 18 de septiembre en la Avenida Santa María. Debido a estos mejoramientos viales, que durarán aproximadamente cuatro meses, se harán cierres parciales y temporales en los lugares aledaños y de adecuación de las obras.